Shalom, aquí Rafael para Tobias de Monarchaner. Voy a empezar con algo que dijo el Revenamba. Muchos dicen dijo, yo digo que, dice, porque esto fue hace más de 200 años y cada vez que yo abro un libro de él, él me habla. Y yo le digo que hablan un libro de Revenamba y va a ver como él le habla, como él le va a hablar. Dice, no confundas un corazón quebrantado con la tristeza y la depresión. La depresión es en realidad la cólera. Una queja contra Dios por no haberte dado lo que tú quieres. Pero cuando tienes el corazón quebrantado, eres como un niño pequeño llorando a su padre. A veces, estamos en depresión porque oramos y no sentimos que las oraciones se nos contestan. Como digo el Revenamba, es cólera porque Hashem no nos ha dado lo que queremos en el momento cuando nosotros queremos que él nos dé. Pero Hashem sabe el momento correcto que nos tiene que dar. Como ya he dicho yo en otros videos, que hay que hacer cierto tipo de rezos para acumularlos, para que te den esa cosa. Cada cosa que tú vayas a pedir tiene ciertos rezos que hay que hacer, ciertas oraciones o ciertas veces que lo tienes que pedírselo a Hashem. Por ejemplo, Moisés, si hubiese orado una vez más por entrar a la tierra de Israel, Hashem se lo pise dar. Por eso es que en la Torah dice que Hashem le dijo ya, que no le pidieramos nada. Una vez más que le pidiera, entraba a la tierra de Israel. Esta cosa que tú quieres, que Yohanan hizo un video de reto de que le pidieras una cosa a Hashem que tú quisieras, que te la iba a dar. Enfócate en esa cosa y tú verás como esa cosa a Hashem te la va a dar. Lo que tienes que enfocarte y si no te la están dando rápido, no caigas en depresión. Eso es una trampa bien grande de la mala inclinación. Dios detesta la mala inclinación, la depresión. Es que le da asco. Porque estás diciéndole a Dios, aunque no lo estás haciendo a propósito, pero no te das cuenta, como que no me gusta lo que tú haces por mí. Yo quiero que sea así. Y cuando tú le dices eso a Dios, pues Hashem no le va a gustar. Es como si el hijo tuyo te dijera, no me gusta lo que tú haces por mí. Pues tú como padre te vas a poner triste y te vas a alejar un poquito para ver cómo él reacciona. Así es Hashem. Trata de estar alegre y enfócate en algo que quieres y pídeselo a Hashem que Hashem te lo va a dar. La plegaria. La plegaria es lo más fuerte que tenemos. Si no usamos la plegaria, ¿qué tenemos? Peleando contra cosas más poderosas que nosotros. Lo que tenemos en la boca para hablarle a Hashem. Quiero decir algo que dice el Sobal. El Creador mueve mundos enteros para que dos personas puedan encontrarse. Cada cosa que te pasa a ti a diario es porque Hashem quiere. Cada cosa que te pasa a ti, que tú entras en depresión, que entras en tristeza, Hashem te la tiene para ti desde hace más de 3.000 años. Eso es lo que tocaba a ti hacer en ese momento. So, verlo como que tú eres un hijo del Dios, creador del universo, no entras en depresión cuando las cosas no te salen como tú quieres. Hashem tiene un plan maestro para ti. Lo que tienes que hablar con él, hacer igual de dudas, y Hashem te lo va a llevar. Hashem te va a llevar. Confía en Hashem. Confía en Hashem. Es lo único que tenemos, la confianza. Vida home. So, estás feliz. Hasta la Cucaruga. Gracias.